Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Me agregan que vivo fantasía sacana Es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía y me priva de alegría Vale más que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Amargura señores que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara Pero de esta enfermedad Ay, mira mamacita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Oye, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Oye la cura, oye la cura, oye la cura, oye la cura Mamacita oye la cura, y que resulta más mala que la enfermedad Pero mamita yo me voy a curar Amargura señores que a veces me da Oye la cura que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Oye cariño, de ese amor que yo te tuve Ahora no siento más nada Oye mamacita ya yo me curé Oye mamacita yo me cansé Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Zumba que te zumba ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata La amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me hace espantado Oye mamacita Amargura señores que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Pero que mira pero cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves tú No, no Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Y seguimos vacilando con la buena salsa Muchísimas gracias por esos aplausos Espero que les haya gustado